Economista Lorenzo Sigogravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. Lorenzo, José Calero e Iván Damianovic te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Lorenzo nos estás escuchando? Sí, nos estoy escuchando. ¿Me escuchan? En contacto con Lorenzo Sigogravina, vamos a tratar de retomarlo. Bueno, era interesante ver, Iván. Lorenzo, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Ah, te escucho muy bajito. ¿Cómo estás? Bueno, era interesante conversar contigo. Lo primero que te queremos preguntar es hasta qué punto complicaría a mi ley que esta ley de financiamiento educativo sea finalmente ratificada por el Congreso. ¿Hasta qué punto el impacto económico sobre el presupuesto podría ser relevante? Disculpa, ¿me repetís que no te escuché del todo bien? Sí, ¿ahí me escuchas mejor, Lorenzo? Un poco mejor. Bueno, no, te consultaba. Da la impresión de que el veto se va a conocer mañana a primera hora de la ley de financiamiento educativo y que el Congreso tendría los votos para ratificar la ley porque el gobierno no podría juntar las voluntades necesarias para impedirlo. ¿Hasta qué punto puede complicar las partidas presupuestarias previstas si finalmente esta ley de financiamiento educativo queda confirmada? Bueno, en principio tiene un costo fiscal bajo, de menos de 0,2 puntos en PIB, con lo cual habrá que ver de dónde están esos recursos, pero es un costo fiscal acotado cuando el gobierno de todos pudo sostenerlo. Pero después, finalmente el Congreso no dio vuelta la decisión del presidente, la ley de los jubilados, ahí sí estamos hablando de un costo fiscal de 0,3 puntos en PIB para este año y ya casi un punto para el año que viene. Este no es el caso, es algo mucho más acotado, pero obviamente sí, va a tener que ver cómo se reorganiza para estos recursos, insisto, que son acotados, pero bueno, de dónde se corta o de dónde otros gastos o cómo se consiguen otros ingresos, pues eso es prometido. Lorenzo Iván Janianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Digamos, el gobierno está, digamos, empecinado y con lógica en alcanzar el equilibrio fiscal, sostenerlo, mantenerlo, pero evidentemente el efecto recesivo que ello implica está poniendo, por lo menos en una situación muy complicada, a vastos sectores, no solamente el sector universitario que hoy estamos manifestando, sino también los jubilados, ¿es sostenible este nivel de ajuste? ¿Qué lectura hacen ustedes? A ver, lo grosero del ajuste ya se dio, y se dio sobre todo en los primeros meses del año, algo parecido también en cuanto al efecto de la recesión, si bien tenemos que en el segundo trimestre el nivel de los días se dio cayendo, ya al primero de octubre, también le doy los últimos datos, de que la economía tocó piso y que está lentamente recuperando. Entonces, si es sostenido o no el ajuste, bueno, lo vimos de alguna manera, y en el presupuesto lo que hizo es, bueno, bueno, pero el gasto primario raya, es que me entendí eso. La pregunta del millón de todos estos ajustes es, bueno, ¿para dónde la sociedad aguanta esto? Y inicialmente parecía que la sociedad, y de hecho acompañó, paradójicamente, lo más duro del ajuste, la sociedad acompañó al presidente, con una imagen muy positiva, pues para hacer un ajuste feroz, pero llega un punto que dice, bueno, y no quiero vivir todo el tiempo aquí, o cuándo se corta la esperanza, ¿no? Bueno, está bien, perfecto, yo me sacrifico, me cuesta, etcétera, pero ¿cuándo viene un futuro mejor? No se sabe exactamente cuándo se cruza esto, pero uno empieza a sospechar que la sociedad, en un momento, el día que el discurso del presidente era, lo reflejaba, reflejaba la bronca caída, etcétera, pero ahora va a quedar un punto que le van a decir, bueno, perfecto, que estás hace casi un año, quiero resultados. La casa, la casa, la casa, llega un punto que ese discurso puede saturar, y la gente dice, bueno, pero ahora yo quiero futuro, vos estás gobernando, y quiero que las cosas mejoren. Bueno, en algún momento se cruzan esas estrategias, pero en principio me parece que lo peor, incluso en términos de pobreza e indigencia, fue a principios de año. Hoy la situación se hizo muy bajo, pero tenemos una inflación un poco más baja, y un nivel de actividad que lentamente se viene recuperando, y se dejaron de tener el puesto de trabajo. Entonces, cuando uno ve esa dinámica, dice, mirá, por lo menos la pandemia tocó fondo, se estabilizó, pues claro, la gente quizás para este momento, una recuperación en D, o digo, bueno, se hable el esfuerzo un par de meses, y ya la cosa después viene la tierra prometida, y bueno, justamente la tierra prometida se demora en venir, y por más que estés un poquito más cerca, la gente diga, no, quiero los resultados ahora. Los indicadores sociales que se vienen conociendo son, por supuesto, alarmantes, se profundiza la caída, por ejemplo, de la clase media, hoy se conoció un dato interesante de la ciudad de Buenos Aires, alarmante, por supuesto, donde, bueno, la clase media se ha ido reduciendo de hace 6, 7 años, que representaba casi el 55%, ha caído, según las cifras oficiales, a representar el 37, 38% de los habitantes del distrito porteño, bueno, indudablemente esto también corroe el poder político del gobierno, y desde el lado empresarial, y de los mercados, se siguen preguntando qué chances tiene el poder ejecutivo de salir del cepo cambiario en el mediano plazo. ¿Tu lectura respecto de esto, cuál es? No, yo creo que el gobierno en materia cambiaria se está metiendo en el clásico dilema de un año electoral, porque estamos allá, un año de las elecciones de mitad de términos, en el cual todos los gobiernos se han intentado a usar el tipo de cambio oficial como alta para frenar la inflación, para que el salario real, el salario en dólares, crezca, y haya por lo menos una sensación de alivio, de no ser consumo, etc. El problema es que, obviamente, cuando vos tenés muy pocos dólares, o cuando vos no podés comprar el clima, o los precios internacionales, se me puso en una encerrona, porque la realidad es que el tipo de cambio real hoy se ha apreciado mucho, la inflación descendió, pero no suficiente, y no se llegó a la convergencia que quería el gobierno, el gobierno venía diciendo, bueno, yo muevo el tipo de cambio oficial 2%, y la inflación va a convertir rápidamente al 2%, o 2,5%, como dice el presidente, porque hay un poquito de inflación en cada mundo, de punto, entonces, llegamos rápidamente al 2,5%, y la realidad es que hace cuatro veces que no perfora el 4%, nosotros creemos que en septiembre sí, finalmente lo logró, pero para eso hubo que hacer baja el impuesto de caída, y otras cuestiones. Entonces, la apreciación cambiaria es significativa, a fin de año el impuesto de caída se termina, entonces se van a abaratar aún más las importaciones, la realidad es que cuando uno ya empieza a ver los paquetes turísticos conviene más pasar las vacaciones de verano en el exterior que en la Argentina, porque es más conveniente, es más barato, incluso en términos de ola, el dólar, obviamente, en el financiero, y entonces ven todas las señales de atrás de caminos, pero ¿qué quiere el gobierno? Debería no quiere que la economía crezca, no tiene un gris, ha sido más. para eso va a necesitar los financieros porque las exportaciones van a mejorar un poco, pero no mucho más, el año que viene las perspectivas de la agroindustria van a ser que con una cosecha va a ser similar este año y precios que vienen bastante de caída, van a ser similar, van a tener un poquito más de exportación de energía, después los servicios no van a traccionar mucho con un atraso cambiado, entonces, la única forma en una economía con recuperación es que las importaciones crezcan, y más aún, como te decía, en el grano por el turismo, porque al atraso cambió el argentino y la clase media y alta lo percibe y aprovecha a consumir, digamos, a gastar el turismo en el exterior, los dólares, turistas, y bueno, se configura un escenario complejo en el cual el Banco Central ya tiene muy pocas reservas y la única forma de financiar esto es con entrada capital. Mientras haya entrada capital es que puede sostener, pero ya lo hemos visto en el 2017 en el gobierno de Macri, alcanzó para llegar a las elecciones, perfecto, por eso tuvimos dos años de corridas cambiares, con tres corridas cambiares y la realidad es que Macri es un sorteo electo. Lorenzo, para terminar de entender, vos lo que estás sugiriendo es que necesariamente el gobierno tiene que corregir el tipo de cambio con una devaluación. Lo que digo es que hoy para bajar rápido la inflación el gobierno está usando, pero abusando de alguna manera de la ancla cambiaria. Si nosotros tuvimos una restricción de mercado cambiario tendríamos un tipo de cambio más alto está claro que es válido poder bajar la inflación ese es el punto en el que la consistencia macroeconómica te dice ojo porque si vos liberás las importaciones reducir las impuestos de importaciones etcétera etcétera pero lo hace con un tipo de cambio artificialmente apreciado porque es el gobierno el que está decidiendo el precio del dólar oficial que lo mueve solo 2% por mes. Bueno, se configura una economía más parecida a la que tuvimos en los 90 con apreciación cambiaria y eso sin sentido a las exportaciones más allá del boom de vaca muerta de la energía que va a seguir pasando por suerte y que genera una economía en que la demanda cuando tracciona genera sobre todo mayores importaciones también va a haber algo más de producción local pero principalmente mayor oferta por el lado de las importaciones y toda esta configuración mientras vos tengas un ingreso de capitales fuerte como tuvo en 2016 en 2017 el gobierno de Mauricio Macri vos no podías financiar un déficit de cuentacorrientes y muchas más importaciones de lo que debes exportar pero en el momento que esta inversión empezó a dar vuelta se quedó lamentablemente en tanto de la vida este ciclo lo hemos visto mucho en la Argentina y deberíamos aprender lo que pasa es que claro cuando un gobierno encarga que está cerca de las elecciones la respuesta es siempre la misma la mejor política económica que se puede hacer es atrasar el orden para llegar con la olla tapada a presión en el mercado cambiado pero finalmente con un poco menos de inflación y un poquito más de actividad y después en todo caso después de las elecciones se destapará esta olla con una devolución una corrección y empezar de nuevo Lorenzo gracias que te vaya muy bien un placer hasta luego bueno ahí estaba el economista Lorenzo sigo gravina en asterisco ya está ya está